Música Música Vamos a quedar por pic no? No, pic no Y a donde hay estrenos En vima, en vim wasaac Si Perdón, la costumbre Crack Vamos por allá Pich de costumbre pendejo A si ya te compras el Paz Elite No, hijo de tu puta madre No, porque la estoy sorteando Y si yo me la compro, uno que no tiene nada No tiene Más No puedes sortearlo, recuerden si quieren participar En el último sorteo que estamos haciendo que está activo Les dejo el link acá abajo en la descripción Cae, 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 cae Si mueres eres perro No, 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 hijo Es que ya ni por qué No, 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 si te remates Puto Puto What the fuck, wey Nos mató a los dos A la verga, no mames Me están ofreciendo 0.99 diamantes A la verga Ajá, me salió la misma oferta Dale, dale a otra, buto Dale a otra Dale, espera, da Que empiece y ya, espera Casi cuatro añitos Y caminando desposito Por qué no empieza la partida, cuarro A la puta madre, porque tenemos un internet de mierda Ejeeh Qué pedo, qué pedo raza, como estamos Nos vemos un nuevo video para el canal Oye, tú como estas sorteando Como estas sorteando los diamantes para tu canal No mames, wey, pues gracias a una página que se llama Kevin32 Free Fire Que da diamantes semanales, wey, no mames Neta Y lo mejor de todo, güey, es que ahí enseñan no solamente a cómo ganar diamantes gratis, sino también te enseñan los mejores trucos para llegar a heroico. Así que, hijo de tu puta madre, que hasta ahora llevo cero kills, ¿vale? La neta, ¿me lo juras? Bueno, para los que no saben leer el título, este video se va a tratar de que si ganamos una partida de Free Fire, le voy a regalar a este vato Alok, porque no tiene Alok. Sí, 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 quiero Alok. Recargamelo. Sí, yo sabía. Entonces, este vato no lo tiene, yo tampoco, pero si me lo compro no se lo podría dar. Entonces, ya saben, ¿no? Vamos a acá, vi más aquí, no, vi más aquí tiene él. No, no, vamos a caer acá, puro. No, no te pregunté, vamos a caer acá. No, ya vamos a caer, ya, chinga, su madre. No, no te pregunté, no te pregunté, no te pregunté. No, ni yo, tu mamá es mi novia, tu mamá es mi novia, papé. Ay, así te dijo tu tío, güey. Ah, chinga, que ya te dije que no, porque le haya visto a la p***, significa que sea mi tío. ¿Cuánto haces un historietime de eso, crack? Este, cuatro mil likes y lo cuento en el siguiente video. Cuatro mil likes y cuenta cómo le vio, ¿qué? Esa cosa, esa cosota. ¿A qué? Es que no puedo decir su nombre por temas de derechos de autor, no vaya a ser que me ponga, que me ponga nada de enunciar, güey, a la verga. A la verga que me diga así de que, güey, no mames, vamos a pegarnos a la verga, a la verga. No mames. Ey, más respeto. It's a prank, ahí está la cámara, YouTube. It's a prank, bro. No matter, Free Fire se ve muy chido, a la verga. Claro, estoy comillando el pobre, ¿no? Uno que apenas así puede correr en gráficos bajos. Y tú con el iPhone XSR Max y el Perafone, ¿no? Mira lo que estoy haciendo ahora mismo, güey. Ah, no te pregunté, no te pregunté. Por cierto, ahí si me quieren unar, ¿no? Porque mi canal ya no está monetizando ningún video, entonces vayan a donarme. Mi PayPal estará acá abajo en la descripción. O también el editor va a poner mi PayPal ahora mismo en pantalla para que vayan y me donen. Por favor, señor director, no pones el culo. Agrégueme su PayPal. El editor soy yo, perro. Ay, chinga tu madre, puto editor a la verga. A ver, a ver, a ver si ya te consigues una novia, ¿no? Ay, estancada que no crees ese canal. Ay, puto. Ah, podría estar estancado, pero mínimo... No, mínimo nada. Puta madre, ya se me acabaron las ideas. Ay, por eso es que estás grabando este video conmigo, crack. Porque si no, nadie te da visitas. La razón por la cual literalmente me vine a grabar este video contigo fue porque no me estabas parando el chingar. No, no, no. Hace rato me llamaste como cinco veces. No tienes visitas si tu canal es el canal. Ay, pues que grabamos un video, nichan. Dila, ¿ah? Con la boca cerrada. Oye, me estoy preocupando porque cada vez mueren más. Y cada vez es más probable que ganemos esta partida. Y cada vez es más probable que te regale casi 300 pavos, ¿ok? Entonces... Sí, 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 sí. No, 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 no. Por cierto, por cierto, si quieren ganarse 300 pavos, vayanse al link de la descripción. Nos amita en el a la verga. Ah, cuantos son, cuantos son, cállate, cállate, cállate. No, no, mami, no, no, mami. Por favor, soy un manco. No. Es que soy manco, es que soy manco, és que es un manco. Mátalo, mátalo. No, no, mames, no, mátalo, mátalo, mátalo. ¿Dónde está? ¿Dónde están? No, no sé,omi. No sé, máte a tu casa. Métete en tu casa. Voy por allá, biru. Buey, no, es que me voy a rematar, me voy a rematar por el culo, character. Ay, 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 eva. No salgas, no salgas, no salgas, no salgas, acá, el izquierdo, porro. Acá, el izquierdo, el puto. Te va, te va, te va, te va. Te va, pentejo, te va. Te va, te va. Bueno, mínimo subimos 15 puntos, GG. Bueno, hasta aquí iremos dejando el video de hoy y al final no me gané a ningún pinche a loc. La siguiente partida sí la ganamos La siguiente partida, sí ¿Cuántas oportunidades tengo? 3 partidas, 3 partidas, la última y ya ¿Cuántas? Ah, no mames Verga, comenten F No me voy a poder ganar a Alok, güey Pero igual me puedes recargar a Alok Digo, o sea, me lo vas a recargar Igual, porque yo soy sub desde que subías Clash Royale Desde que te llamabas Kevin32Tutoriales Y más Bueno, ya Como dicen, si caes en pic, caerás en ella Así que vamos a caer en pic Entonces, yo, yo En su, en sus nalgas Vengan para acá, vengan para acá Sí, vengan para acá La verga, hijo de su puta madre Cállame cuando hayas llegado Al millón de suscriptores Ay, suscríbanse, por favor Uy, te van a matar, hija Oye, ¿por qué estás tan lejos, eh? Ni siquiera ella está tan lejos de mí, ni ella Puta madre, chinga tu madre ¿Por qué tú estás tan lejos, güey? Porque yo dije que caigamos en pic No, ya fue crack Ya fue crack Ay, Dios Ay, qué pendejo Ay, Dios Dime que tienes algo para mí, güey Dime que tienes algo para mí, güey Tengo... No, es que... Tengo una Te mataron Te mataron a ti, pendejo ¿A mí? Ay, no mames ¿En qué momento? Yo estaba configurando mi custom macho UD, güey Puta madre No me voy a poder ganar a Halo Tú eres la única esperanza que queda A ver, si tú ganas la partida Me vas a recargar a Halo Claro Claro Mejor tú recargarle 5 mil diamantes Ay, chinga tu madre Ya sé, ya sabemos una cosa, gente Si, si, si este Si me donan en mi cuenta de Paypal No, no, no Les recargo diamantes a todos los que vean este video Ya, chinga su madre Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Se levantó de la silla Si parezco tiktoker Oigan, vayan a seguirme en mi cuenta de tiktoker Porque subí mi cuenta de tiktok Porque subí mi primer tiktok Me quieren ver cómo pasar una vida Si me quieren ver Ahí declararme a la morra que me gusta Y que me va a decir sí por likes Por favor, ayúdenme Vente, vente No, no, no Vente, vente, vente Te quedas aquí donde estoy yo Te quedas aquí donde estoy yo Pues es que hay un chingo de gente, güey Por eso, 2 contra 2 es igual a 0 0 entre 0 es 0, ok Y 9 entre 9 Ajá No, yo sé Creo que es 18, ¿no? Puta madre Ahora entiendo por qué reprobaste 5 años Chinga tu madre Solamente reprobé 2 Carga Vente por acá Vente por acá No, es Vamos, vamos, vamos Rapiña, rapiña Somos guarros No, no, no Somos o no somos Somos o no somos, aventuras Somos o no somos No, no somos, güey Somos la mierda Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo Yo tengo, yo tengo Ahí estás, aventuras, aventuras Mi hermano, es que no tengo nada No tengo nada, la verga Soy un crack, ¿eh? Oh, soy un crack, aventuras Vente, vente, vente Crack, aventuras Vente, corre, corre, corre Voy, 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 voy No, escucha un coche, escucha un coche Escucha un coche No lo escuchas, cabrón Ya lo escuché, ya lo escuché ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Puta madre, la verga Chingada madre Están llamando a mi mamá a la verga Puta madre Que vi menos 14, güey Chica tu madre A ver Yo no le dedicas tiempo a Free Fire Pero yo sí, güey Yo sí Yo sí Si alguien de ustedes quiere ganarse a Alok Y quiere estar en mi próximo video Vamos a hacer una pequeña Pues una pequeña, pequeña cosita Y es que, bueno, me seguirme a mi cuenta de Instagram Y en mi cuenta de Instagram Voy a mencionar que Vamos a hacer un video de esto De algo parecido así Y que, pues Puede alguien de ustedes ganarse a Alok O cualquier otro personaje Así que Sigan en mi cuenta de Instagram Que estar acá abajo en la descripción Y antes de los que me sigan Yo sé que era una, una, una historia Y les diré por mi video Para que presisten en un video O algo así Así que, pues Espero que les haya gustado este video Vamos a meternos Espero que les haya gustado este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un Y nos vemos En la próxima Chau, chau 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 Chau